2 sets por 0 contra Tibás y la misma dosis contra Cartago. Así comenzó el campeonato juvenil de vólibol femenino, el sexteto de Pérez Celedón. Dos partidos disputados en el gimnasio del American International School en Belén. El día de hoy nos tocó jugar contra Cartago y fue un partido bastante genuino, pero gracias a Dios pudimos sacar la victoria. Nuestro primer partido de campeonato y es el primer partido juvenil para la gran mayoría de nuestras chicas. En realidad de las 20 que tenemos inscritas solamente 3 son juveniles, todas las demás son infantiles y hasta infantiles. Tenemos chicas nacidas en el 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, casi todas son de esa edad. Una 2003 y dos 2004, eso es lo que tenemos, en realidad es un equipo prácticamente infantil. Los parciales en estos dos partidos fueron contra Tibás 25-10 y 25-18 y contra Cartago 22-25 y 23-25. Hoy, bueno, nos enfrentamos a un equipo muy parecido porque Tibás también está comenzando y, bueno, como primer partido de campeonato me parece que el equipo rindió bien, no tuvieron nervios, que hubiera sido algo normal y, bueno, superamos el problemita que tuvimos porque en el viaje se nos paró la microbus y tuvimos que esperar como una hora a que llegara la siguiente. Entonces, creo que fue un partido provechoso para nuestra organización y gracias a Dios que se nos dio el triunfo. Sara Arias fue jugadora destacada ante Tibás y Suri Rodríguez contra las Brumosas. Este torneo organizado por la FECOBOL finalizará el 5 de diciembre.